En medio del dolor fueron enterrados los restos de la niña Rosemary Jiménez Martínez, quien sufrió golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, al momento de ser impactada por el motorista. Parientes indignados ante la situación, claman se haga justicia. Para que nosotros, los motoristas, tomemos conciencia y tengamos que saber que los motores nos hicieron para tener una goma. El caso ocurrió próximo al parque central de esta ciudad de Santiago. Hicieron un llamado a los motoristas a que anden con prudencia en las carreteras. Naran que el accidente se produjo cuando la niña salía del colegio. El motoconcho es el pozo de una prima y mala mía y el motoconcho está muy grave, muy grave. Entonces, sucede que ahora dicen ellos que ahí se les estaba quemando una casa. Yo había un fuego cerca, pero esa casa no era de él. Porque esto va entre veces y no va entre veces que se le queman casa a él. ¿Del padre de él? Sí, eso es lo que dice. No, es mentira. Y aún se le había quemado casa y él no iba rápido a cualquier bombero, porque en una goma usted no anda buscando rápido a nadie. Usted lo que anda es acabar con... En el lugar, explican, ya van dos casos similares, por lo que solicitaron de las autoridades tomar medidas con los denominados calibradores. En Santiago, Junior Marte, Noticias SNE. Noticias SNEEL